Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, esto es 21 TV 21 Noticias, soy Carolina Bayona y vamos al desarrollo de las principales informaciones a esta hora. Pero antes, recordarles que tenemos la página web y ustedes también pueden acceder a peru21.pe para poder revisar, ponerse al corriente, repasar las principales informaciones que a usted le interesa. Tenemos todos los segmentos de Perú 21 el día de hoy, ahí también para que ustedes puedan repasar la portada, la sección política. Tienen también los videos, las entrevistas y todos los segmentos, todos los destacados de Perú 21. La opinión también de nuestros columnistas, como siempre, la reflexión de ellos. Muy bien, entonces ya con esa invitación arrancamos y les contamos los principales acontecimientos el día de hoy, informados por Perú 21. Pedro Frank ha asegurado que el presidente Castillo sí está gobernando tras la pregunta de una periodista. ¿Qué sucedió? Se los cuento. Ante la incertidumbre por el futuro de la presidencia del BCR y la evasión por no contestar al respecto, el titular del MEF del Ministerio de Economía y Finanzas tuvo que aclararle a la reportera que el mandatario sí está gobernando. La reportera lo tenía ahí y necesitaba preguntarle este pendiente que además todo el Perú está esperando una respuesta del Ejecutivo. ¿Cómo respondió Pedro Frank? Lo vamos a escuchar en el siguiente fragmento. La imagen es de Canal N. Tres cosas minutos, ministro. Solamente una final. No se ha hablado sobre la interpelación al ministro de Trabajo este 30 de septiembre y hay fecha y hora para ello. Como les digo, estamos en la agenda internacional, señorita. No estamos pensando en ese tipo de temas ahora. Pero no dejan de ser importantes, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de las políticas del gobierno. No dejan de ser importantes, pero ahorita la agenda internacional nos demanda toda nuestra atención. ¿Está gobernando el presidente Pedro Castillo? Pensé que esta era la última pregunta que me hacía hace tres. Pero sí, el presidente Castillo está gobernando. Está gobernando. ¿Has escuchado a las voces que señalan que no hay una decisión de parte del gobierno? Como le digo, el presidente Castillo está gobernando. ¿Y estas decisiones sobre el BCR? Señorita, usted hace cinco preguntas y me dijo que era la última. ¿Recuerda? No sé si a usted le parece que deberíamos cumplir nuestra palabra cuando tenemos este tipo de referencias. El presidente Castillo está gobernando. Tenemos una agenda internacional importante. Nos vamos a reunir con organismos internacionales, con empresarios nacionales e internacionales. Yo voy a hablar con inversionistas de todo el mundo para que vengan al Perú. Y estamos convencidos que con esta política económica vamos a lograr que el Perú crezca sostenidamente en los próximos años y generar empleo, que es lo que queremos para todos los peruanos. Disculpe, es que no hay oportunidad así de hablar con los ministros de Estado. Lamentablemente no hay la apertura. Y queríamos hacerles apuntos al presidente de la República. No se moleste, ministro. Muchas gracias por... No me moleste, no me moleste sin esto. Muchas gracias, ¿no? Solo que siempre me parece que cuando uno dice la última pregunta yo siempre pienso que es la última. No se molesta para nada, pero sí se da el tiempo para contarle las preguntas a la reportera. Y ese tiempo hubiese servido para poder responder respecto al BCR. Pero bueno, tampoco hay un vocero en el Perú que pueda resolver esos pendientes. Muy bien, avancemos. Les comento que el abogado de Abimael Guzmán ha indicado y hecho una denuncia ante la Fiscalía indicando de que Elena Iparraguirre está denunciando un presunto asesinato de Abimael Guzmán. ¿Cómo acontece la información? Se los cuento. Elena Iparraguirre ha denunciado ante la Fiscalía el presunto asesinato de Abimael Guzmán. El letrado solicita además a la Fiscalía de la Nación que su patrocinada pueda realizar el reconocimiento del cadáver del cabecilla de Sendero Luminoso. Esto en una carta dirigida a la Fiscalía de la Nación, Zoraida Ábalos, ayer 18 de septiembre. El letrado Sebastián Chávez Cifuentes, quien es abogado de la condenada por terrorismo Elena Iparraguirre, le informa que ha presentado una denuncia penal contra los que resulten responsables por el presunto delito de asesinato cometido contra su esposo y también terrorista Abimael Guzmán. En la misiva indica que adjunta la denuncia manuscrita de su patrocinada con fecha 11 de septiembre. Además, el letrado está solicitando que su patrocinada, Elena Iparraguirre, pueda realizar el reconocimiento del cadáver y este sea entregado a quien ella ha designado ante la Tercera Fiscalía Provincial del Callao para darle una sepultura digna conforme sus creencias. Esta información usted la puede ver a detalle también el día de hoy, en este momento, en el momento que usted así lo desee en Perú 21, en nuestra web peru21.pe. Bien, y a partir del día de mañana nuevamente retoma el interés en la OEA, en Estados Unidos. El presidente ha estado teniendo una agenda, cumplir una agenda en México, pero a partir de mañana la atención va a estar en Estados Unidos, ya que Castillo va a llegar a Estados Unidos, o ya llegó, ¿para qué? Para participar en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. El jefe de Estado tiene programado una agenda en la 76ª Asamblea General de la ONU. Hoy día se detalla en Perú 21 también la agenda y mostramos el Twitter oficial de presidencia del Perú, donde se muestra que el jefe de Estado fue recibido por el representante permanente del Perú ante la OEA Harold Forsyth, según informó la presidencia a través de sus redes sociales. Ahí tenemos el Twitter, ¿sí? Además, Castillo Terrones estuvo acompañado del canciller Óscar Moutrúa y de la primera dama Lilia Paredes, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos el detalle y toda la información citando la fuente, creo que sí, oficial presidencia Perú. Y a propósito, en Washington, ciudadanos peruanos están, en otra información, protestando. Han protestado, ¿dónde? En los exteriores del hotel donde se alojará Pedro Castillo. Esto en Washington. Son decenas de peruanos que se concentraron en las inmediaciones del hotel para expresar su descontento contra el mandatario. ¿Qué exclamaron? Fuera, comunismo. Les damos más detalle de la información. Bueno, fueron varios los peruanos que llegaron hasta inmediaciones del hotel de Washington en Estados Unidos para expresar este rechazo al gobierno de Pedro Castillo, quien se encuentra de gira participando en actividades oficiales con otros jefes de Estado. ¿Cómo estaban vestidos los peruanos? Vestidos con camisetas de la selección peruana de fútbol, portaban banderas y pancartas mostrando su descontento. Esto previo a la llegada del mandatario junto a su comitiva, que estaba prevista para hoy, domingo 19, a las 5 con 15 de la tarde. También mostramos ahí las fuentes donde ustedes pueden revisar lo que indicaban los peruanos. Se los contamos. Las frases que daban en las protestas en exteriores del hotel eran fuera comunismo, fuera Pedro Castillo. Estas fueron algunas de las frases expresadas por los ciudadanos. Además, a ese lugar también llegó otro grupo que hacía todo lo contrario, manifestaba su apoyo al mandatario de la nación. Pronto también se va a ver el caso del congresista Bermejo. Pronto, nuevamente se van a retomar las audiencias. En este entender, el congresista Bermejo, de Perú Libre, sobre su proceso por terrorismo, ha indicado lo siguiente. Él dice, ni me acordaba que había hecho en febrero hace tantos años. Bermejo señaló que no recordaba con exactitud dónde se encontraba en la fecha en la que se les indicaba de haber estado en el campamento senderista Brahe. Vamos a darles más detalles de esta información, ya que ahora Bermejo asevera que ahora su defensa tiene como sustentar que él estuvo en Trujillo y no en el Brahe, como los testigos indican. Ahora también están cambiando su versión. Esto lo dijo hoy desde Trujillo. El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, se refirió a este proceso que tienen en su contra por terrorismo. Y resaltó que su defensa legal continuará empleando los mismos argumentos de siempre en el juicio programado para el próximo, atención, 22 de septiembre. ¿Qué es lo que ha dicho? Y lo citamos. Vamos a presentar los mismos argumentos de siempre de los cuatro testigos en contra a una la policía le dictaba las respuestas. El otro muchacho que dice ser pionero, es decir, de Sendero Luminoso, lo han tenido desde niño, no sabe cómo explicar dónde queda el sitio, ni qué cosa es adoctrinamiento, ni cuál es la forma en la que en teoría a mí me están o me han adoctrinado. Esa es la acusación. Yo he recibido adoctrinamiento y entrenamiento militar. Un tercer testigo, dijo Bermejo, dijo que el más importante era, creo yo, porque cuando se anula mi juicio del que salía absuelto, lo que plantea la Suprema es que no se había valorado mi opinión de testigo. Entonces, obviamente que la defensa legal del congresista Bermejo va a insistir en esto, en que él no se acordaba qué hizo en febrero hace tantos años. Muy bien, avanzamos con la información. Les cuento ahora que en Perú 21 ustedes pueden ver una entrevista bastante interesante que se ha hecho nuestro compañero Óscar Quispe al director periodístico de América TV y Canal N. Gilberto Hume ha indicado bastante claro, bastante tajante, la verdad les incomoda a los corruptos y autoritarios. ¿Qué les parece si vemos un fragmento de la entrevista? La línea editorial de América siempre ha sido una línea editorial de centro, incluso de Canal N. Yo estuve en la formación de Canal N y Canal N era un canal que informaba los hechos, principalmente casi no había opinión. Sin embargo, nos consideraron antifujimoristas, simplemente porque contamos la verdad de lo que estaba pasando, difundimos el video, difundimos investigaciones sobre el tráfico de armas, sobre las firmas falsas junto con el comercio, y nos encasillaron en una posición antifujimorista. Incluso nos decían Canal T, se burlaban de nosotros Canal T. Entonces, cuando yo llego a América, el problema es que el canal estaba identificado con una línea de izquierda, hasta el punto que cuando agreden, por ejemplo, a Stephanie Medina, y yo hago una advertencia a nombre del canal al candidato Castillo, diciéndole, si usted vuelve a agredir a nuestro periodista, dejamos de cubrir, se armó una tremenda discusión en el canal. No, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Tengo que defender la integridad de mis periodistas. Entonces, tomo partido frente a un candidato, evidentemente, pero el problema es... y eso se vio como un apoyo a Keiko Fujimori. O sea, el llevar el canal al centro fue considerado apoyo a Fujimori, porque al ubicarte en el centro tenías que criticar también a Castillo, y ese era el problema del canal, que no se criticaba a Castillo, como no se criticó al gobierno de Vizcarra, ni al gobierno de Ollantumala. Entonces, ubicar al canal en el centro ha tenido ese costo, que nos digan, ah, se volvieron de derecha, pero lo dicen la gente de izquierda, que estaba contento con esas líneas. Bien, la lucha por la libertad de expresión de todos los medios independientes, no solo de América, y Canal N va a ser dura, según palabras de UME, entrevistado, además por nuestro compañero Oscar Quispe, te recomiendo la entrevista, ustedes pueden buscarla, encontrarla también en la web peru21.pe. Muy bien, y Mayra Calderón ha hecho un informe respecto a la situación de Sedapal. Lamentablemente, vecinos de San Juan de Lulgancho llevan tres semanas sin agua potable por rotura de tuberías. No es la primera vez, pero al parecer nadie da solución al real problema. Es momento de la privatización, se pregunta Mayra Calderón. Ahora que Sedapal, la empresa estatal no responde por su incapacidad. También les invitamos a ver un fragmento de este informe. Gracias por ver el video. Mujeres, ancianos, niños, cargan baldes de agua hace tres semanas en San Juan de Lulgancho. Una enorme tubería de desagüe se rompió y nadie les da solución a su problema. Los vecinos de San Juan de Lulgancho están en manos de Sedapal, la empresa estatal que administra el agua y el desagüe en el país. Pero como es una empresa estatal, nadie responde. Los peruanos no nos merecemos más Sedapales. Bueno, como yo no tengo un tanque muy grande, tengo que venir a cada momento, cinco o seis veces al día. Cinco o seis veces al día. Sí. ¿Cuántos días con hoy que no tienen agua, fluidos? Con hoy día ya va a cumplir dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, dos semanas. Sí, no tenemos agua. ¿Cómo se califica la gestión de Sedapal? Lamentablemente es un poco deficiente. Incluso ha venido el alcalde de Lima. Todos ofrecen que el miércoles en 48 horas, mañana, pasado, pero no, no hay. Ese es el problema. No, ahorita estamos... ¿Sedapal funciona para ustedes? No, señorita. Acá no, mira, acá justamente hace dos años, un anílogo acá, pero pasaron más de dos años y no hay solución. A consecuencia de eso, mira, todo el transporte, todos derivan por acá, yo vivo en la esquina, me malogran toda la esquina. Es un problema. El polvo, toda esta cosa. Yo soy asmático incluso. ¿Cuánto solucionó usted? 75 años. En San Juan de Lurigancho viven alrededor de un millón de peruanos y en plena pandemia todos ellos ven a aumentar el riesgo de contaminarse. Cada familia tiene que llevar agua potable a su casa. La empresa les ha cortado el suministro mientras realiza las reparaciones y esta situación se repite por lo menos cada dos años. Somos personas mayores y cargando agua, imagínese. ¿Cuántos años tiene usted? Siete, dos. ¿72 años? Sí. ¿Cuántas familias tiene? ¿Cuántas son en casa? Somos cuatro. ¿Cuatro en casa? Ajá. ¿Niños? ¿Hay niños de conmedio? Sí, tengo nietos. ¿Nietos? Ajá. ¿En plena pandemia para esto? Imagínese usted, estamos con la pústica. ¿Usted sufre alguna enfermedad, señor? No, efectivamente no. Pero sí es pesado para ustedes estar todo el tiempo. Imagínese. ¿Cuántas horas van? Ya una semana ya, más de una semana. ¿Cómo califica usted la gestión de CEDAPAL? Horrible. Está horrible y hasta ahora no termina en ese, como se llama, el desagüe que está debajo del tren. ¿Les cobran los vecinos? Sí, todos los meses. ¿Como si no hubiera habido problema? Como si no hubiera problema. ¿Para usted funciona CEDAPAL? No, no funciona. ¿Qué le va a hacer con CEDAPAL? No, cambiar la directiva o hacer algo del presidente que le haga un cambio total, porque no hacen bien las cosas. Los vecinos sienten una gran indiferencia de parte de las autoridades, sobre todo de la empresa estatal CEDAPAL, que no sabe gestionar de manera eficiente la crisis. La indignación de la gente se siente en las calles, sobre todo porque su problema no solo es falta de agua, todo comenzó con la ruptura de la cañería de desagüe, cuyas aguas negras con restos fecales inundaron sus hogares. No se puede esperar más, es demasiado. La parte de allá ha salido el aniego y apesta, horrible apesta, sale del desagüe, bien indignado. No nos quieren atender allá en CEDAPAL. Tengo un bidón grande que estoy llenando, estoy llevando por baldecitos, ya a mi zona, porque lamentablemente los carros no entran por mi zona y nosotros estamos muy indignados que CEDAPAL hasta ahorita no hace nada, señorita. No se ha mentido. La semana pasada nos dijo, en cinco días soltamos el agua, todos. Lamentablemente llegó el domingo, no soltó. Ahora nos dice, otros cuatro días más. Lamentablemente con CEDAPAL nos están engañando. La falta de agua afecta también a los negocios del lugar, que cargan 30 baldes diarios, pero no es suficiente. A 20 baldes, a 30 baldes. ¿20 a 30 baldes? Todo el día. A veces se nos acaba y ya no tenemos nada de agua ya. ¿Esto es una pollería, un chifo? Es este restaurante que funciona todo, lo que es platos a chicharrones, a la carta. ¿Vas a escolar? Sí, eso nos falta bastante. ¿Cuántos días van aquí ustedes? ¿Cuántos días van aquí? Ya vamos tres semanas, ya es más de tres semanas. Acá no hay agua. Adentro de mi cocina tampoco no tengo agua. Pero siempre hay quien está peor. En el asentamiento humano El Paraíso, en San Juan del Urigancho, ni siquiera tienen acceso al servicio de agua potable, cuando las cañerías no se han roto. Si antes llenaban con cisternas dos veces al día los baldes de agua, ahora con la escasez tienen que esperar más de una semana para abastecerse. Acá cada nueve días, ahorita por lo que se ha reventado el agua ya en las flores, cada nueve días está llegando. Así como ayer han ido a la reunión de acá, de la junta directiva, y dice dos cisternas nada más, nos va a llegar, ¿no? Todos los días, para acá, pero así como ves acá hay muchísima gente, que después de nueve días que venga el aguatero y que nos deja así un tachito de esto. Y nos tiene que durar para una familia para nueve días, ocho días. Y es injusto, creo, por eso justamente acá estamos conversando, en esta recta que mi vecina nadie tiene, ¿no? Los comedores populares también se encuentran golpeados por la gestión de Sedapal. Este centro infantil María Parado de Bellido, en otra zona de San Juan del Urigancho, también funcionaba como comedor popular. Ante la falta de agua, los comedores populares han empezado a cerrar. Para el ex ministro de Vivienda, Rudecindo Vega, Sedapal como empresa tiene graves problemas de gestión, debido a la burocracia estatal. ¿Quieres que te diga otro problema grave de gestión? Pues te lo digo. Sedapal es una empresa que está adscrita al Ministerio de Vivienda. Ya tiene ahí un jefe, el Ministerio de Vivienda. Pero también está adscrita al FONAFE, que es el Fondo Nacional de Empresas del Estado. Y por estar adscrita al FONAFE, está adscrita y depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí nomás ya tiene otra cabeza. O sea, tiene el directorio de Sedapal, tiene el directorio de FONAFE, tiene el Ministerio de Vivienda, tiene el Ministerio de Economía. Es una empresa que tiene más jefes que cualquiera. Entonces, eso también, obviamente, afecta a la gestión. Entonces, cuando hay que evaluar este tipo de cosas, hay que poner todo en su real dimensión, si es que se quieren cambiar. Afirma también que se necesitan políticas públicas de larga duración y no cambiar a funcionarios de acuerdo al antojo del gobierno de turno. Que haya directorios que tengan un grado de duración mayor para que puedan tener el tiempo de trazar una propuesta de política de mediano y de largo plazo. Yo insisto en que si uno quiere mejorar el servicio en Lima, insisto en que el gobierno de la mano del Congreso de la República deberían de declarar en emergencia el acceso al agua potable y al tratamiento de las aguas residuales. Y además, al saneamiento, al tratamiento de aguas residuales y al cuidado de la cuenca. Si no hacemos eso, en realidad, de año en año, de cuando en cuando, vamos a seguir padeciendo estos problemas que hoy tenemos. Sedapal es el ejemplo palpable de la pésima administración de las empresas del Estado. El agua es un servicio esencial y los ciudadanos piensan que su administración debe permanecer en manos estatales. Pero el problema es que la burocracia neutraliza a estas empresas. Y como vemos en San Juan del Urigancho, una mala gestión puede dejar por más de tres semanas sin agua a más de un millón de personas. Con todos los peligros que eso implica. El actual gobierno quiere estatizar los servicios. Los peruanos no nos merecemos más sedapales. Pésimo servicio, pésima gestión. Y quien está a cargo de la gestión de Sedapal es el Ejecutivo Nacional. Hace poco, Castillo, el presidente Castillo, ha llevado a México el saludo de los hermanos quechuas y aymaras. También San Juan del Urigancho son peruanos. Y requieren que los ministros, requieren que el Ejecutivo, requieren que Pedro Castillo gobierne. Muy bien amigos, hasta aquí la información nacional. Vamos a terminar nuestro informativo con el panorama internacional. Y como les decía, al inicio del programa se va a centrar el día de mañana al inicio de semana en Estados Unidos. Y es que la OEA está, Estados Unidos, la asamblea de la OEA, se está preparando para recibir a líderes de todo el mundo. Pero al margen de los temas de agenda, los temas políticos, la principal agenda en el mundo, los líderes del mundo se están enfrentando a una pandemia todavía. Entonces están intentando de reducir los contagios y de pulir bastante los protocolos. Son centenares los líderes del mundo, presidentes, que están siendo esperados en Nueva York pese a la pandemia del COVID. El video es de la agencia AFP. Veamos. Un centenar de dirigentes participarán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Antonio Guterres, el responsable de la organización, lanzará un grito de alarma sobre la situación del mundo. Debe restablecerse la confianza y la falta de confianza a la división geopolítica y geoestratégica en este momento en el mundo. Es una barrera para hacer lo que hay que hacer. Y realmente estamos en una situación muy peligrosa. Y hace falta un grito de alarma para despertar a los políticos. Estados Unidos teme que la reunión se convierta en un centro de propagación de COVID-19. Serán obligatorias la mascarilla y la distancia social. Siete personas como máximo por delegación en la sede de la ONU. Cuatro en el anfiteatro de la Asamblea General y un número reducido de reuniones bilaterales. La ciudad de Nueva York exigirá un certificado de vacunación a los delegados. Esto ha suscitado la ira de algunos países. El embajado ruso ante Naciones Unidas denunció una medida claramente discriminatoria. Mientras que el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que será el primero en hablar el martes, anunció que viajará a Nueva York pese a que no está vacunado. Entonces realmente será un trabajo difícil, en condiciones difíciles. Debemos hacer todo lo posible para superar esta dificultad. Para que la gente realmente pueda discutir lo que nos separa. Porque lo que nos separa es muy peligroso para el mundo. Dirigentes como el estadounidense Joe Biden, el brasileño Jair Bolsonaro, el turco Recep Tayyip Perdogan, el alemán Frank Walter Steimer, el británico Boris Johnson, el israelí Naftali Benet, el español Pedro Sánchez o el venezolano Nicolás Maduro han anunciado su presencia. Mientras que el francés Emmanuel Macron y el mexicano Andrés Manuel López Obrador no asistirán. Rusia y China estarán representados por un miembro gubernamental. Se espera que Biden subraye la necesidad de proteger el orden mundial de Estados Unidos contra la competencia china y pedir que no consideren al país asiático como un líder alternativo en el sistema multilateral. Otro tema tenso será la firma de la alianza entre los estadounidenses con Australia y Reino Unido para la construcción de submarinos, que dejó fuera a Francia de un millonario contrato con los australianos. De igual forma, se espera que la vuelta a Afganistán a manos de los talibanes sea centro de las discusiones. También se hablará de la lucha contra el cambio climático y la pandemia de COVID-19, en particular el acceso a las vacunas. Vamos en la dirección equivocada en todos los ámbitos. Es absolutamente inaceptable que haya países donde el 80% de la población esté vacunada y haya países donde el 2% de la población esté vacunada. Es absolutamente inaceptable que la recuperación económica se produzca de forma tan desigual e injusta. Guterres señala que la recuperación económica desigual crea una división entre el norte y el sur, que aparece ya en la lucha climática. Bueno, más que nunca los sentidos, el sentido y el propósito de la OEA es muy importante. Y nosotros vamos a pedir su atención mañana a primera hora. Por hoy cerramos esta edición y cerramos la semana. Muchísimas gracias a ustedes. Nos despedimos, pero antes les recordamos que tienen la web peru21.pe para poder repasar toda la información, los videos, nuestra portada, la entrevista, los segmentos de política, los segmentos además de economía. También pueden leer con toda calma la reflexión y el análisis de nuestros columnistas, como todos los días. Y bueno, darse el tiempo que ustedes deseen para poder repasar y ponerse al día con la información que obviamente les interesa. Bien amigos, muchísimas gracias. Nos vemos hasta el día de mañana. Permiso.